En la final del Campeonato del Este entre las selecciones de zona oeste de Maldonado y La Valleja con el relato de Román Napa. La tiene el mello Pereira, la va a jugar allá para Balao, a ver qué pasa con esta, enganchó Balao, lo cierra bien allá y derroba el balón. Y va saliendo Capricho, Capricho tiró la pelota para Rudy Viera, Viera mandó la pelota arriba, va a cortar por lenta de cabeza. La baja con el pecho Canavé, jugó por el costado allí, apareció Castellano solo, se viene nuevamente Maldonado interior, se la va a jugar a Gianluca Martínez. Allá va para Gianluca, los gritos, 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 los gritos la mandó al fondo la red allá contra el vertical derecho a los 49 minutos Maldonado Interior le está ganando a Lavalleja por 1 a 0 aquí en el Brigadier General Juan Antonio Lavalleja, Dani Borreguera el equipo de Gabriel Bassetti a 60 segundos de levantar la Copa como campeón del Este ¡Ah, qué un gol! ¡Un golazo de Superlucas! Lo habíamos dicho que podía ser justamente el hombre Jean-Luc Martínez para que con velocidad pudiera liquidar la serie y es campeonato este gol de Jean-Luc Martínez bueno, campeón zona oeste Sonó el silbato de Sebastián Montenegro Maldonado Interior, campeón del Este ¡Señoras, señores! Allá Veloso fue a decirle algo a ver o no, a saludar a sus ex compañeros pensé que iba a decirle algo pero Maldonado Interior, campeón del Este ¡Señoras, señores! 27 años pasaron desde 1996 cuando levantó su última Copa ¡Dale vos, Néstor, a nivel de cancha! ¡Qué se te viene a la mente! Primero que nada, felicidades Gabriel Bassetti, responsable de este cuerpo técnico Bueno, campeón Me queda saludar a Marcelo Marcelo Me parece que terminamos de cerrar boca a las personas que no creían en esta selección que siempre nos daban para atrás Creo que nuevamente hicimos tremendo partido Nuevamente hicimos tremendo partido Hoy doblegamos al rival El rival intentó superarnos con sus armas y lo controlamos y bueno, esto yo decía cuando salí la final con Salto decía no me puedo ir sin ganar algo de esto y bueno, hoy ya hasta ahora sí ya sueño cumplir ¿Otra vez? ¿Y por Salto? No sé, vamos a ver qué pasa Ahora vamos a seguir Ahora vamos a seguir que estamos notables ¿Para quién es el triunfo este? Esto es para la familia Para la familia y para estos muchachos que se los merecen mucho Bueno, ahí tenían entonces la palabra Gabriel Bassetti Néstor Sí ¿Vos sabés algo? Sí, decime Marcelo Martínez vino a saludar y a felicitar Vino también este... Veloso Veloso Ahora viene Germán Yo creo que estas cosas hay que decir ¿Estás bien? Porque hay equipos y de colegas que reconocen el triunfo que reconocen la derrota Así que, bueno Allá se saludan Corvo con Marcelo Ramos pero me quedo con esa palabra y si yo escribiera en un diario mañana sería el título de lo que dijo Gabriel Bassetti Es el momento de cerrar bocas de todos aquellos que no confiaban en este mal donado interior de todos aquellos que lo criticaron y que verdaderamente el año pasado no participó del Campeonato del Este por motivos económicos esta selección volvió con ansias de triunfo con ansias de poder llegar al máximo dar el máximo que colectivamente lo fueron demostrando partido a partido que solamente perdieron un partido y fue frente a La Valleja en la serie de grupo en aquella noche aquí en el Brigadier General Juan Antonio La Valleja con gol de Chaine empataron un partido con Maldonado Capital y después fueron ganando y pasito a pasito fueron metiéndose nadie daba un peso por este equipo de Maldonado Interior cuando vos preguntabas en una serie de la muerte Canelones del Este La Valleja Maldonado Capital y Maldonado Interior todos te decían Maldonado Capital La Valleja y el otro podía ser Canelones y bueno ahí lo dice Gabriel Bassetti el trabajo la tranquilidad todo ese trabajo en silencio ese compañerismo que llevó a que hoy Maldonado Interior se consagre Campeón del Este con humildad y sacrificio la selección de Gabriel Bassetti va a levantar la copa de Campeón del Este después de 27 años Néstor a ver si me escuchás a nivel de cancha compañero acá realmente vamos a ir con con Facundo Cabrera primero que nada Facundo felicitaciones bueno muchas gracias muchas gracias pelado la verdad que tremendo trabajo todo el equipo creo que fuimos la selección más creo que más la que más ganó sin duda y bueno la verdad súper contentos todos dedicados a todos los compañeros a la familia a los que nos acompañan siempre y bueno la verdad que con el único equipo que perdimos fue contra este acá en su cancha y tuvimos la suerte hoy de llegar a la final con dos goles de ventaja y bueno al final lo remató ya Luca notable y bueno feliz feliz muy feliz ahí escuchaban entonces a Facundo Cabrera hay mucho pero están todos en la misma situación eufórico realmente si no y vamos a esperar también porque están todos para recibir el trofeo ahora te voy a nombrar a cada uno de ellos hoy traje la lista de todos los futbolistas que integraron este plantel porque es lindo resaltarlos porque esa humildad a mí por ejemplo alguno me decía que la figura del partido un amigo me decía que fue Polenta que es mucho mejor que su hermano me puso gran partido Polenta hoy también y también los jugadores que también estuvo a lo largo de este campeonato uno frente a la valleja el otro día el fin de semana anterior creo que fue el primer tiempo fue lo más flojo del campeonato de Polenta además fue uno de los jugadores regulares justamente de este campeonato así es sin duda ya la gente va a recibir las autoridades arrimate Néstor si me haces el favor arrimate allí que van a entregar la copa así dejamos al aire allá va a estar entregando recibe el mello Adrián Pereira las autoridades de Ofi van a entregar las medallas allá va a pasar también a recibir la medalla Balao Ayul Minuano campeón del este también en este equipo Emiliano Segovia que hoy no pudo jugar por Quinta Varilla allí está dale contale contale a la audiencia qué se dice ahí los jugadores festejan recibiendo las medallas mientras que la valleja espera también allá digno rival el equipo de Gerardo Cano que seguirá la copa del interior Gerardo Gerardo nos decía que después habla en este momento estaba medio bueno ahí con los con los jugadores suyos también hablando y dándole para adelante seguro a ver se le escapa una final no si exacto y en su casa donde el partido como vos decías capaz que acá el Pepe me decía también el partido estaba cerrado parecía que era de 0 a 0 y esa gran habilitación allí de castellanos para Gianluca Martínez que llegó a su sexto gol en este campeonato del este allá están recibiendo uno a uno Maximiliano Martínez va a recibir allá también veo Mancini veo también llegar a Federico Ramos va a llegar el cuerpo técnico también el Tato Abadí recibiendo Mancini el Tato Abadí que no pudo jugar ni un partido pero también era parte de este equipo también fue parte de aquel equipo en el año 2015 dale vos a nivel de cancha ahí no que justo que nos metimos delante de la cámara no veíamos la cámara donde estaba me dejás un minutito mientras que van no porque ahí van a hacer entrega de la copa primero voy contigo y después les cuento todos los que integraron este plantel de Maldonado Interior campeón del este dale dale vos bueno acá van a hacer justamente entrega de un enorme trofeo realmente una copa impresionante bueno no paran de acomodarse pero el primero en agarrarla está el Chueco está Federico Ramos está Federico Castellano está el Mello está Facundo Pereira están todos para manotearla no saben Facundo Cabrera no saben cuál es que la va a agarrar primero allá va a venir al 1 2 y 3 va a venir la va a levantar el capitán Federico Ramos Maldonado Interior campeón del este después de y campeón ahí va el festejo del campeón del este Maldonado Interior 27 años pasaron para volver a sentir este momento para volver a levantar una copa allá van a ofrendarla a las más o menos 300 400 personas que vinieron de zona oeste su capitán Federico Ramos con la hermosa copa campeón del este 2023 en equipo de Gabriel Bassetti allá todos festejan la algarabía para el festejo como dijo él pasito a pasito con humildad y sacrificio para tapar varias bocas que en su momento no creían en este trabajo de Maldonado Interior que volvió después de largo tiempo porque recordemos que el año pasado no había participado el año anterior no se había jugado por el tema de la pandemia pero volvió para levantar esta copa para enorguller para poner el orgullo perdón en todo zona oeste ahí la gente los pocos minuanos que se quedaron aplauden al campeón del este allá van a posar la foto para los reporteros gráficos que seguramente el lunes primero que estábamos con Marcelo Ramos pero primero primero tiene que ser la foto el lunes va a salir en la tapa del diario del Pipa que allí lo veo sacando la foto será la portada de varios diarios del lunes este Maldonado interior campeón campeón del este allá todos festejan todos levantan los brazos y en este momento me quiero acordar de nuestro querido amigo Carlos Morales hoy desaparecido físicamente que toda la vida de él siguió a su querido Maldonado interior hoy no está el viejo Marrero el viejo Marrero para él también el salud y para muchísima gente más que seguramente allí en zona oeste se hincharon lucharon y crecieron y allá desaparecieron físicamente al lado de Maldonado interior y hoy al momento de levantar la copa seguramente ellos en algún riconcito desde el cielo estarán festejando también este triunfo del equipo Gabriel Bassetti me voy contigo a nivel de cancha ya estamos con Pablo Polenta primero que nada felicitaciones bueno muchas gracias muchas gracias algo que veníamos a buscar y bueno por suerte se nos dio fue trabajoso pero demostrando a lo largo del campeonato que sabían cuál era el objetivo y bueno hoy una parte está cumplida sí la verdad que sí este en un principio sabíamos que teníamos este gran capital humano y bueno eso a medida de los partidos fuimos agarrando confianza le hicimos un equipo duro y bueno y creo que lo demostramos en toda la primera parte del campeonato obviamente que esto sigue y bueno agarramos el buchito y vamos a ir por mano obvio uno nunca termina de de convencerse y de decir bueno hasta acá no a uno siempre quiere más siempre pide más siempre sueña con más pero este equipo hoy demuestra que está para soñar más porque con el único equipo que ustedes habían perdido era justamente contra el Estal de Valleja y hoy no salen solamente campeón sino que ganan las dos finales ganan en la cancha de Atenas de San Carlos y hoy le ganan a la Valleja de locales en el Juan Antonio de la Valleja a un equipo copero un equipo de los grandes del interior creo que eso da para al último campeón Néstor al último campeón exactamente eso da para para trabajar con más ímpetu sí exacto exacto sí sabíamos que la Valleja bueno viene con una base de hace tiempo que viene siempre compitiendo fuerte y siempre llegando a gran nivel siempre alto y bueno sabíamos que era una buena medición y bueno por suerte sí como decís pudimos ganarle las dos las dos finales son partidos se dan bueno hoy creo que ellos salieron a buscar el gol desesperadamente porque ya les quedaba poco tiempo y bueno encontramos el gol y le ganamos justamente tuvimos varias chances y bueno eso da obviamente que nos da como para pensar que podemos seguir avanzando y creyendo en este equipo que lo ha dado todo ahora viajar al litoral sí ahora viajar al litoral en realidad no sé mucho en los equipos ¿a dónde vamos Román? a Guichón a Paisandú a Guichón Paisandú a Paisandú tengo un viaje largo pero sí bueno nosotros tenemos nuestro plan de juego y bueno vamos a ir a implementarlo donde nos toque ir en este caso a Guichón vamos a ir para ahí ¿a quién le dedicas este campeonato? se lo dedico a mi familia que me está escuchando seguramente y bueno en realidad a todo el equipo más que nada a los compañeros que tienen pocos minutos que en su equipo están acostumbrados a ser titulares y que sin embargo vienen y apoyan y entrenan como y eso creo que a los que nos toca jugar nos da más fuerza todavía como para 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 plantarnos adentro de la cancha Felicitaciones nuevamente Muchas gracias Muchas gracias Ahí teníamos entonces la palabra de Pablo Polenta uno de los jugadores de esta selección ¿no? que lo hemos resaltado a lo largo de de este campeonato Me dejás contarle a la audiencia todos los integrantes de este plantel Maximiliano Martínez Pablo Polenta Emiliano Segovia Marcelo Ramos Nahuel Canavé Maximiliano Mancini Federico Ramos Federico Castellano Facundo Cabrera Adrián Pereira Andrés Santo William Cabrera Thiago de los Santos Diego Cano Michael Silva Jonathan Hernández Facundo Fernández Jonathan Malzoni Francisco Paco Núñez Leandro Balao Carmelo Colman Pablo Abadí Gianluca Martínez Santiago Rosa Estos son todos los futbolistas que integraron este plantel campeón del Este 2023 El cuerpo técnico integrado por Gabriel Bassetti Ayudante técnico Jonathan Correa Preparador físico Juan Ross Presidente de la Liga de Zona Oeste El señor Javier Valerio Le mandamos un abrazo en nombre de todos ellos para toda la gente de Zona Oeste Dale vos Néstor Yo comparto contigo y que está bien esto de nombrar a todos el plantel porque todos han hecho ¿no? Y bueno yo me agarrar justamente a uno de los responsables de los primeros partidos que tuvo que jugársela dentro de la cancha porque Gaby tenía que estar afuera después bueno fueron en conjunto primero que nada felicitaciones bueno ¿qué se siente en este momento luego de de haber conseguido creo que el primer objetivo porque esto sigue Sí, es así muchas gracias una inmensa felicidad la palabra que con la que definimos esto hace dos meses y medio fue ilusión y es una que se repite en todos los entrenamientos y antes de los partidos y bueno hoy llegó parcialmente su fin con este campeonato del Este pero ya mañana estamos pensando en el Nacional porque será Guichón o Río Negro no sé cómo terminó Guichón Guichón bueno vamos a ir a estudiar a ese rival y ver qué podemos hacer con ellos hoy fue una guerra como esperábamos la sacamos adelante y bueno como fue todo el campeonato estos doce partidos ganarle dos partidos en una final a una selección como La Valleja no es poco solamente a ver se puede salir campeón de mucha manera pero ganar las dos finales frente a un rival con el poderío de esta selección creo que da para seguir soñando sí totalmente yo antes del partido le dije a Gerardo que Gerardo Cano que admiraba su capacidad de dirigir los planteles porque lo vengo siguiendo hace unos años bueno todos los que somos aficionados al fútbol del interior y ganarle a esta selección para nosotros es un espaldarazo bárbaro porque son son fuertes son un equipo duro un equipo de hombres ganadores con muchos títulos atrás con muchos partidos de estos y no iba a ser fácil para nosotros pero teníamos mucha confianza realmente que podíamos superarlo y bueno por suerte ¿para quién se lo dedicaba este título? y no hay otro que para mi familia mi esposa mis tres hijos mi hijo más grande hoy le tocó perder una final del este me parece Canelones del este este le mando salió campeón Canelones del este bueno me acabo de enterar alguien me comentó que habían perdido pero en el apuro perdieron 4-3 pero que igual campeonaron según lo que tengo entendido y también salió campeón 4-2 este 4-2 y según tengo entendido también salió campeón Canelones del sur bien bueno este como oriundo de Palme de Olmos este mi corazoncito también está en Canelones del este este así que le mando un beso a Genaro mi hijo que se coronó en ese título si no lo hubiera ganado igualmente iba a la felicitación este pero bueno ahora queda trabajar y pensar en en los rivales esto ya ha pasado y bueno vamos a ver que podemos hacer para sacarlo adelante gracias muchas gracias a vos ahí tenemos entonces el ayudante técnico hablamos de Correa perfecto vamos a ver si podemos agarrar a Gianluca Martínez que lo veo allí porque así le regalamos el gol y también con el gol para Gianluca primero sí presidente así que vamos a ver si le robamos una palabrita bueno se cierra la primer fase ¿no? y creo que después de 27 años si será logro este campeonato felicitaciones presidente Buenas noches muchísimas gracias sí la verdad que después de un gran sacrificio de una fase muy difícil en la cual sabíamos que estaba muy complicado para nosotros bueno y hoy estamos acá en la valleja de Minas como quien dice algo que no que nos parecía que iba a ser muy difícil en la cual se nos hizo fácil y bueno y hoy somos los campeones del este y bueno y ahora a festejar y a seguir para adelante como tenemos que seguir ahora hay que viajar a Paysandú ahora sí tenemos que viajar a Paysandú tenemos que ir a jugar con Jun ya el sábado que viene ya tendremos que viajar y bueno vamos a ir armando todo a ver qué es lo que nos espera ¿a quién se lo dedica presidente? y se lo dedico a todos estos muchachos que han hecho un sacrificio tremendo que todos sabemos la liga que nosotros tenemos en la cual es una liga muy pobre pero la verdad que este año yo he estado en varias elecciones pero los muchachos de estos me han dejado impresionado se han jugado hasta la vida para llegar hoy a casa a este campeonato y la verdad que yo estoy lo colabido porque sabemos que económicamente no vamos a poder nunca llegar a lo que ellos se merecen pero está hoy por hoy se merecen mucho más de lo que es unos pesos se merecen mucho más por el cariño que le tenemos nosotros a toda esta gente y después que se entregan como se entregaron en todos los partidos al mil por ciento así que lo que me queda es darle las gracias las gracias a todos los que nos están ayudando aquel que viene que nos trae un pedazo de carne aquel que eso le agradecemos y bueno y después lógicamente a todos estos jugadores y a todos estos dirigentes que hay en la vuelta muchas gracias nos estaremos encontrando entonces Paysandú y seguramente otra vez en el Julio César Abadí bueno muy bien muchas gracias y nos veremos ahí tenemos la palabra del presidente vamos a buscar ya Luca Martínez me decía si damos un minutito le voy a preguntar a Willy y a Karen si no se fueron porque acá está mi querido amigo González en Palme de Olmo me dice que si Canelones perdió hoy salió campeón 33 porque el otro día habían empatado 3 a 3 tiene razón a ver si los tengo en estudio a ver cómo cómo terminó ahí porque creo que tenemos una confusión a ver dale en su 17 Canelones cayó 4 a 2 ante 33 y campeón 33 ah perfecto campeón 33 ahora aclaramos campeón 33 Regueira para que después le digas al ayudante técnico a Jonathan Correa ganó 33 campeón 33 ganó 4 a 2 el otro día habían empatado 3 a 3 bien bien ya se lo aclaramos entonces a Correa que campeón 33 era confusión nuestra entonces dale gracias gracias por la aclaración tenemos al chueco del gol santo con una alegría impresionante chueco felicitas Canel gracias 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 a vos a toda la gente que nos acompañó como dijiste vos una alegría enorme satisfacción orgullo todo lo que se puede lo que se puede los sentimientos que te genera esto hacia los compañeros hacia la gente que acompañó una locura la verdad que agradecimiento nomás el primer sueño el primer objetivo está cumplido campeón del este después de 27 años ahora yo creo que haberle ganado dos partidos a un equipo como la valleja copero último campeón genera una cantidad de cosas como para empezar a soñar con algo más grande si este el primer día que arrancamos yo dije en la primera charla que tuvimos en la primera reunión que creía mucho en este plantel desde el año pasado lo dije que lastimosamente no se armó la selección que creía que el fútbol de la zona tenía gran material y bueno nada la verdad que una satisfacción enorme el primer objetivo cumplido se nos hizo muy costoso bueno tú sabes bien de las dificultades que hemos tenido de que hemos arrancado pero como hemos hablado a esto lo hizo más fuerte lo hizo más fuerte y nada un grupo enorme vos viste hoy lo que fue prácticamente no sé qué situación de gol tuvieron ellos en el estadio lleno un cuadro copero como decís vos el último campeón del este creo que le ganamos las dos veces y le ganamos bien ¿a quién va dedicado? y principalmente dedicado a mi a mi familia a mi a mi señor amigo que está allá en casa en este bloco de la vida a mi madre este a mi hermana a mi a mi sobrinito a mi cuñado a mi viejo que en el cielo por ahí estará aplaudiendo este y bueno nada también me voy a hacer una mención especial agradecerme a mi por siempre confiar en mi por nunca darme por rendido por perder y levantar la cabeza que es algo que que lo venía pensando siempre digo muchas veces por cosas externas por decisiones de otras una se tira abajo o se bajonea y nada también me quiero agradecer por siempre levantar la cabeza y seguir adelante gracias felicitaciones nuevamente gracias Pela gracias por estar siempre fiel compañero de toda la semana este la verdad que es un desahogo y una alegría enorme tenerte con nosotros siempre ayudándonos una mano este te agradezco también públicamente y nada vamos a seguir todos juntos vamos a seguir confiando que podemos llegar a grandes cosas